C plaisir junto a semana ¡Para called! Ahora estamos de la hora libre Eso ya lo que hacen es jugar Ahí están Por acá andes esa que anda haciendo medialえ la luna se para wow wow increíble bueno, hoy es miércoles y estoy yendo al trabajo mi amor hermoso me está llevando y hace un lindo día el cielo está azul hay sol así que a disfrutar el día inmersión y la marco wow ahora sí Muy bien, muy bien, vos haces la que se te haga más cómoda, eso, mira la tela, ahora, muy bien Luego de terminar de dos clases, de dar dos clases, y ahora voy a ir a comprar una tarjeta de memoria porque para hacer estos videos necesito espacio y no tengo nada Así que vamos a comprar la necesidad de subirme a la bici y grabar, ya veo que me caigo, mejor grabo así Compré una tarjeta de 64 GB, ahora espero que no dañarla porque es la última que compré, así que voy a esperar no dañarla Y me compré un trípode de esos que son así como un pulpito que se enganchan las patitas porque necesito la parte de arriba, más que todo para la parte de arriba, para usarlo con el otro trípode Y bueno, y bueno, no es lo que sea ¡Guau! Tercera plaza del día, finish Yo estaba reorganizada para ver un montón de videos en la tela hoy, pero me cerraron el lugar donde entreno por viento Así que vamos a casa Desde que cerraron el poli, hasta ahora no hay electricidad, desde las 11 de la mañana ya van a ser las 5 de la tarde No es normal que se vaya la electricidad tanto tiempo, ha sido un día diferente Justo cuando decido hacer los videos que planifique y organizé para publicar en YouTube Pasa esto ¿Será una señal? Se ve una semana de mi vida como profe Espero que les haya gustado el video Si te gustó, dale me gusta Suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios qué más te gustaría saber de lo que hago Si te gustaría aprender algo Estoy trabajando en un canal de tutoriales de tela y de acroyoga Ayer se me complicó mucho grabar los tutoriales que quería hacer por el tema del viento Nada, que me tengan paciencia porque son mis primeros videos de YouTube Lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho amor, espero que lo disfrute Muchas gracias por estar acá Nos vemos en el próximo video Em... Gracias por ver el video.